Autoridades de la Policía Nacional Civil brindaron detalles del plan de seguridad que ejecutarán en todo el proceso electoral presidencial, que inicia desde este mes de noviembre y finaliza en febrero de 2019 y se puede extender hasta una posible segunda vuelta. Es brindar seguridad en centros de votación determinados por el Tribunal Supremo Electoral, auxiliando a los fiscales electorales y realizando los procesos legales al ser quebrantadas las leyes y códigos de nuestra normativa, así como mantener el control en los alrededores del CISCO y pues vamos a estar trabajando los 23.000 efectivos policiales, vamos a estar trabajando completamente para el proceso eleccionario. La policía destacará a un buen número de elementos para darle seguridad a la empresa encargada de imprimir las papeletas electorales. Asimismo, ya se delegó enlaces para cada uno de los partidos políticos en contienda. La Policía Nacional Civil, desde que inicie el proceso de elaboración de las papeletas hasta que finaliza y hasta que se trasladan a la dirección de organización electoral, se les da seguridad para que se elaboren el número que está planificado y se lleven a los lugares donde corresponde. En ese sentido, pues ya estamos pendientes y estamos pendientes de dar esa seguridad a la imprenta que va a reproducir las papeletas. Los miembros de la Corporación Policial también podrán votar el próximo 3 de febrero en los lugares que estén brindando seguridad, pero deberán de ejecutar el sufragio a las 7 de la mañana, antes de que abran los centros de votación. De lo contrario, tendrían que acudir al centro en donde el TSL les designó que votarían según el DUI. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de LaPrensagrafica.com.